Ayer nuevamente los bomberos voluntarios acudieron al llamado para auxiliar a una persona que se había descompensado. Fue ayer alrededor de las 17 horas cuando fueron a asistir a una persona mayor de edad que había sufrido una descompensación en el interior de su domicilio en la calle Urquiza al 200. El móvil a cargo de Sebastián Paleo fue convocado por personal médico de una ambulancia del SAME. Al llegar al lugar los bomberos forzaron la puerta de la casa para ingresar y localizaron a la mujer que requería asistencia médica. Según informaron los oficiales la persona no sufrió ningún tipo de lesión y se encontraba consciente en el baño del domicilio.